Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Les recordamos que en nuestra cuenta de YouTube, Gerencia para Todos, pueden ver la totalidad de los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios, Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con la doctora Adriana Bamonde, directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, sobre las iniciativas que tiene este Centro de Arbitraje para los estudiantes de derecho a nivel nacional. Y por cierto, queremos preanunciar que también vendrán al programa los competidores. Estos estudiantes vendrán a nuestro programa Gerencia para Todos, para conocer de viva voz su experiencia en esta actividad. Quisiéramos hacer énfasis, doctora Bamonde, en el hecho de estas iniciativas del Centro de Arbitraje. ¿Por qué es tan importante el tema del arbitraje, la mediación, la conciliación, la negociación, para buscar medios alternativos como son ellos mismos para resolver cualquier conflicto? Si bien la negociación, la mediación y el arbitraje fueron concebidos como medios alternos a la justicia ordinaria, el paso del tiempo y la experiencia a nivel nacional e internacional ha hecho que esta forma de resolver conflictos sea la forma efectiva, en lugar de ser únicamente una alternativa, realmente ha demostrado con estadísticas la efectividad del resultado que tiene. Y además, incidiendo en un factor muy importante, sobre todo para los venezolanos hoy en día, como lo es el bolsillo. O sea, incide directamente en la economía del tiempo, del dinero, de la inversión de recursos, que implica el resolver los conflictos que se nos puedan presentar a diario. Si bien no vamos por la vida buscando conflictos, es parte de la vida irlos encontrando, sobre todo para el desarrollo de emprendimientos, de negocios. Entonces, estos medios alternos se han convertido en la forma efectiva de resolver conflictos, sobre todo para el medio comercial, que necesita efectividad de resultado en muy corto tiempo. Hay algo que también nos llama la atención y es esa resistencia quizás que existe aún en no utilizar el arbitraje para resolver conflictos, quizás producto del desconocimiento. Por eso nos interesa muchísimo difundir las bondades de estas formas de resolución de conflictos y el hecho de que el centro arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas promueva esta serie de actividades con los estudiantes, principalmente con ellos porque van a ser los difusores de estos mecanismos. Y es ahí donde empieza la primera falla. La diferencia entre mis alumnos de pregrado y posgrado es que están viciados por la práctica o no, o del ejercicio de la profesión o no. Efectivamente, la educación en Venezuela, sobre todo la educación en Derecho, es muy contenciosa. Estudiamos mucho el proceso, los procesos, en las distintas ramas. Y no se le da la relevancia que merece o no se incorpora al resto de esos procesos estos medios alternos de resolución de conflictos. Entonces, en la medida en que las universidades amplíen esta materia y la entiendan en todo su espectro, pues entonces ellos pasarán de ser de una alternativa a un mecanismo efectivo como realmente lo son. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que el tema del desconocimiento ha influenciado mucho la resistencia. No, inclusive a nivel profesional. El desconocimiento, inclusive, es profesional de esto. O sea, que es tan vital que ustedes le difundan esto con frecuencia. Es que sacar a las personas de su zona de confort es complicado. Sí. Queremos también, bueno, reiterar que queremos darle seguimiento a estas actividades de manera semanal y también que por favor nos suministres la información de contacto con ustedes. Con gusto. Nos pueden contactar a través de nuestra página web arbitrajeccc.org, donde se pueden suscribir a nuestro boletín semanal y estar informados de todas nuestras actividades. También seguirnos en Twitter en ArbitrajeCCC o comunicarse directamente con nosotros a través de info arroba arbitrajeccc.org. Bueno, queremos agradecer a la doctora Adriana Ramonde. Ella es la directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.